bienvenidos a mi canal 5 de septiembre del año 2023 me debo de bañar diario peinarme diario y gel que no falte y el espejo ya que miren cómo me veo cuando todavía no me baño bien patrón muchas gracias quien vea mi vídeo educativo que pasen buenos días buenas tardes buenas noches y ciudades ahora y siempre en un lugar que pertenece al estado de puebla méxico américa y también lo que debo de ver es que debo de valer mis zapatos diario por lo que es el espejo peines cepillos gel no debe de faltar porque si no como me vería ahorita un poquito antes de las nueve voy a estar a mi supervisión para de esa manera trasladarme a mi corre de 02 de chino huerta en puebla méxico américa muchas gracias los saludos al profesor fernando rivera gómez y debemos de moldear los zapatos para que se vea un poco bien porque los clientes tengo están polvosos entonces muchas gracias los saludos al profesor fernando rivera gómez y a mi canal nandito automata muchas gracias felicidades ahora y siempre pero miren como se ve uno cuando no se baña uno los diario en las mañanas y en las tardes aquí está el calentador solar para un buen baño muchas gracias los saludos al profesor fernando rivera gómez aquí ya llegó el rayo del sol muchas gracias ahí está mi avión citó muchas gracias felicidades quien cumple años este día 5 de septiembre el año 2023 hay que conocerse bien cómo somos y cómo nos gusta verlos muchas gracias